adiós señores mire lo voy a decir aquí para acabar y cuántas más y para que tú lo haces entonces cuántos días tengo yo diciéndote nancy hay que limpiar la ventana siempre siempre hay dos señores tres días y diciéndole señorita nancy señorita bombón le dije toda la cosa linda ya señorita poppy vamos a limpiar las persianas y no 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 me hace caso porque ya es una ingreída ingreída y también hará ganas a mí no me digas que tú eres chapi chapi cuántos días tengo yo diciéndote eso todos a trabajar y que trabaja más a jugar a llevar vida por eso que tú sabías ser tu mente no te tú tú me enseñaste que te va a quitar la prensa atención seguidores si alguien le interesa ser nancy la famosa porque ya está nancy la famosa vamos a cambiar porque está demasiado ingreída demasiado a la gana tres días señores vamos limpia la persiana señorita nancy señorita poppy señorita bombón y no me hace caso ahora chequea ahora viene verdad ahora tengo que tener problemas contigo sí porque esto es bueno para ti buenísimo eres tú la que te va a mudar ahí entonces yo tengo que hacer todo todo tengo que hacerlo yo me deja todo a mí yo te di un remedio que te dieron los seguidores que era como es como es media abeja también de que di que como que le llaman a estos aguas por ella no quiere ya no quiere la cabezuda pero está bien déjame llamar antonio ahora para que venga a supervisar la obra para que venga a supervisar la obra que venga a ayudar la nancy que está bajada aquí que tú no aportado nada en la casa que venga a ayudarles si en la casa de ella hay ok hay pop y viene antonio ayudarle a ayudar a la que la gente sepa que tú no te gusta hacer oficios que me acabe a la maleta que yo me siento hay que estar malo y yo ya me voy a cenar con la puerta y que ya la mujer de moreno cuando ahorita a las 6 de la 6 tiene que tener mi casa la pop y ah para que tu te preocupa con cuánto comentario bonito hicieron la gente a favor de nosotros y con la nevera muchas bendiciones hay que hay que echarle bendiciones a virginia la minuta una mujer de la capital pero que me está mirando todo ahora hay mamá pensando en la sombra cualquiera imagínate en la sombra ay no en quien yo estoy pensando en la sombra yo estoy pensando en el oficio en el oficio hay en el oficio por mucho que tú haces señores miren que ching de agua miren que ching de agua parece que el agua parece que fue comprado ay la venta tu estas me mandas la pop y miren como esta bueno pop y eso hay que lavarlo bien pop y eres tu señores miren la pop y yo les voy a mostrar ahorita un antes y un después como va a quedar en la casita de nancy o sea la limpieza porque porque yo no he visto mujer ay 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 ok con poca agua man ven pero bueno luego luego que va a salir pero hoy moreno me lo dijo ahorita felicidades porque porque felicitad a ella a la mujer la mujer la mala te voy a decir una cosa ella dijo déjame a nancy y ventú porque yo te estoy invitando yo ella dijo que no porque no bebe mucho se bebió como siete frías el día que sale señores la sorpresa me falta la pintura voy a pintar o sea no es que no no está la pintura la pintura está ayer miren la galería miren la galería de la pop y entonces falta pintura por también así mira le hicimos una cornisa miren aquí arriba señores entonces solamente falta la pintura porque la pop y está limpiando porque yo le dije me regué aquí siempre bombón mamá la pop y pop y volvete aquí para la para verte hacerte un coso nadie sabe también mira a eso sí sí por abajo no mira eso tiene que quitarle mira mira yo te dije a ti que lo hiciera allí para para evitar pero aquí no no le de ahí bombón mira es que ahí no no hay no hay no nada mejor y se ha la vacuna concluya se puede quitarle el chúcho así se va a quitar el portado de puerta de ingreída la gaya no hay cagüete la vida la salud no ponen me tiro lindo negro hay cagüete que ella me dio quien te dio de donde ella tiene que para acá mira para que la puertorriqueña bien ahora lo dijiste mejor bueno señores me despido vamos a dejarlo con un poquito de valentín de vale valentín show seguimos mi gente seguimos ahí tenemos a la popi seguimos mi gente seguimos miren 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 señores miren 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 ya ya le pasó ahí miren señores miren 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 ay dios mío la pop y la bombón la muñeca yo soy muñeca a ti te gusta que tengan muñequita la baby seguimos señores seguimos miren miren ay dios ay dios ay dios ay dios ay dios que no sale de aquí señores vamos ya pronto vamos a bendecir la casa de nancy nancy ya pronto estará cayendo todo aunque nos faltan algunas cosas como tales le voy a mostrar el baño le voy a mostrar bien está la casa mire ya está tiene su cerámica miren la puerta miren aquí miren aquí el baño nos falta está faltando la cortina toda la cortina no vamos a ir a una bañera porque no saben por qué para no forzar a los seguidores mire todavía falta eso ya el inodoro veamos el lunes nos falta aquí la bañera no la bañera sino la cortina corrediza que se pueden hacer ahí ya no saben mi gente miren entonces está la habitación esta es la habitación de nancy todavía no falta la pintura la pintura está lo que pasa que no hemos podido entonces miren la cocina la cocina si le estamos cerrando esta área desde el patio para evitar que personas del otro lado entren para acá miren ya con esto finalizamos ya este mi parte ya deje la casa ya tienen que limpiarle una persona que venga a pintar yo solamente voy a pintar la parte de adelante como le decía miren nos falta el gabinete ya los hierros gracias a la seguidora se están haciendo los hierros ya van a tener sus protectores también nos va a faltar el plafón el plafón para la casa de nancy miren este diferente ese rafael flores el señor que le regaló la persiana nancy y vino a instalar la puerta debido a que por la cerámica no se pudo trabajar bien y ahí vino gratuitamente otra vez miren así está quedando la casa le estoy dando ese adelanto miren ya ya lo que corresponde a un servidor hasta nuevo aviso ya termine mañana posiblemente le de pintura esa parte pero ya hasta aquí llegué estoy bastante atareado señores mucho compromiso mantenía aquí hasta terminarle la casa la bombón a la pop y miren está la columna ya lo saben mi gente muchas gracias en otros vídeos nos juntamos seguimos en el otro en el próximo vídeo voy a colocar de parte de vale valentín show nos despedimos con este vídeo ahí está rafael flora ese hombre incansable ha hecho de todo señores y que sin cobrar sin cobrar seguimos